Hola que tal, hola a todos, el día de hoy nos vamos a la ceja de la ciudad del alto para poder grabar este video Y bueno, estuvimos a punto de llegar a la ceja, pero no logramos nuestro cometido porque, vean el tráfico que hay Pero a que se debe ese tráfico, vean como se dan la vuelta incluso ahí mismo antes de llegar Eso es porque el día de hoy es primero de mayo y la gente de aquí del alto, las juntas vecinales, las personas de la feria están desfilando Pensé que era una marcha, pero al parecer es un desfile por el día del trabajador, así que nos toca caminar un poco Tan tarde, ¿qué pasa? Amigos, este desfile es por el primero de mayo En honor al día del trabajo, ¿no? No es una marcha de protesta, ¿no? Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más para el canal One Bueno mis queridos amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad del alto Prácticamente más exacto en la ceja del alto, ¿no? Amigos, el día de hoy yo vine a hacer un video a este lugar Porque encontré comida económica, ¿no? Comida muy barata Así que mis amigos, el día de hoy vamos a probar lo que es la comida callejera Aquí en la ciudad del alto Más específicamente De la tía veneno, ¿no? Un término muy conocido allá en Perú Creo que no se refiere a lo mismo aquí en Bolivia, ¿no? Tía veneno es mayormente personas que venden en la calle, ¿no? Y en Perú creo que significa personas que venden en la calle Y venden comida con un poco de dudosa procedencia y demás, ¿no? Así que amigos, no se despeguen de este video que va a estar interesante Vamos por el video amigos ¡Vámenes! Como aún es temprano por la mañana Lo básico, lo esencial que se venden aquí Con los jugos de quinoa, la chocolatada Quinoa con leche, avena, huilcaparu y demás, ¿no? Pero vamos a seguir caminando amigos Porque estamos en busca de otro tipo de comida Bueno amigos Caminemos un poco por este sector de la ceja Que es la parte que va hacia la calle 1 Y aquí podemos encontrar algunos puestos también de comida Vean, tenían un saldo revuelto aquí de fideos 7, 6, 5, 10 bolivianos, ¿no? El plato más caro Más allá también podemos encontrar cafecito Con saldos de huevo, palta Té, sultanas y demás, ¿no? Pero algo que me llama la atención Que también quiero mostrarles amigos ¿Por qué piensan ustedes que hay tantas personas Así caminando, paradas En su mayoría varones? Es porque estas personas ofrecen sus trabajos Ofrecen sus servicios Ya sean un plumero, pintor, garfitero Electricista Cualquier trabajo que tengan que ver Con una reparación en el hogar O demás Te lo hacen a estas personas que están aquí Pero es un poco caótico venir aquí, ¿no? Porque cuando tú ves Te acercas a alguien a preguntar Ya se te amontonan Y entre todos te empiezan a acosar Para ofrecerte sus servicios E incluso hacen competencias Con los peces y demás, ¿no? Es por este motivo Que ven a todas esas personas aquí paradas Ahora ya podemos visualizar un poco De lo que son los puestos callejeros de comida Ahí está, vean lo que les decía, ¿no? Electricistas, albañil, pintor, plomero y demás, ¿no? Esta es la vida en la ceja Pueden ver ustedes los edificios Vean ese edificio Tiene una forma diferente, ¿no? Un diseño, una arquitectura diferente Tenemos también venta de ropa Todo lo que se encuentra aquí Son variados, ¿no? Vean, aquí tenemos un puesto de caldos Caldo de cabeza Caldo de quijada Caldo de ojo Frutas ¿Qué tal? La esencia Lo que es de la misma tierra De los campesinos ¿Cuánto está? Pueblo A ocho y a diez lucas, ¿no? ¿A cuánto está tu lección? Cuatro, mira, cuatro ¿Qué tal esta la recomiendas? Es sustancioso, viejo Esto es puro hierro, pues, viejo Rico, natural Cuatro bolivianos, amigos, nos dice Ocho bolivianos, entonces Si ustedes escogen cualquier plata de acá Es cuatro bolivianos A ver ¿Qué vas a comer? Y siempre salud con su refresquito de quiza Que la pepa ya me lo comí, por si acaso ¿Esto es de Perú? Yo soy de Perú, tengo cinco años ¿De qué lado de Perú? Son hermanos De la ciudad incontrastable Tanto de quino Tanto de quino A la entejita Soy hermano, amigo Así que de Yo tengo pega y familia Por eso estoy acá Acá la tía veneno Ah, sí, pues, la tía veneno Como dicen ¿No vas a comer? Ya, a ver, voy a ver No, ya, entra, le bro No seas fino No, yo no soy fino No seas mamado Tienes que saber, pues ¿Qué vas a comer? No seas mamado Porque le ha dicho Que era de quiza Y ese va a... El hermano me se está Transmitiendo para Para toda la gente, ¿no? Para todo el corazón Salud, salud Salud, perdón Es que es tan encantador Este plato Que me salen palabras ¿Eso ya aguanta todo el día? No, sí Sobrado, bien parado Secreto, ¿sabes cuál es? Que tú lo comas Con amor Con paciencia Pero cuando te tragas Obvio que no te vas a llenar Todo con calma Muy bueno Es como a... Con todo respeto Disculpen, pero Es como a una mujer Tú tienes que conquistarlo Pues Ganaste su corazón Hablar de cosas lindas Porque la mujer es linda Es más que linda Hermosa Claro, güey, brother Y es como nuestra madre también Que es única madre Es una sola Oye, se acerca a mayo Día de la madre Allí en Perú Amigos, aquí nuestro compatriota peruano De Huancayo, nos dicen, ¿no? Sí, sí Mira, mi nombre es Belqui Belqui Vaz Pero Yo les digo, hermanos Yo los quiero mucho a todos Y extraño también mi familia Como todos, ¿no? Cuando tú te vas a migrar a un lugar Y no vas a tener corazón de piedra, de hielo Tienes sentimientos Pues si vas a llorar Yo No te retengas Suéltate Porque es bueno Y después vas a estar así Ya pues Despejado como otra Gracias, gracias, hermano Mira, este plato es un plato majestuoso De todo el pueblo La lentejita, pebro La lenteja con su papita Su arroz bien graneadito Y la infaltable El infaltable postre Sancochao rico Puta, este plato te va a dejar oso Mira, está bueno Está bueno La verdad, la lenteja es uno de mis platos favoritos Y yo donde voy siempre lo como Ya sea Acá Sea en un restaurante Si veo un plato de lentejas Es lo primero que pido Así que Cuatro bolivianitos Si quieren el almuerzo completo Está ocho, ¿no? La sopa y el segundo Sí Queda bien servido Así que amigos, provecho Y ven aquí en la ceja A ver Otra cucharada más El postre, pe viejo Mira Queremos ver también Cómo se come el postre El postre es la primera vez Que veo que lo sirven en la lenteja ¿Lo sirven, pe? Es la primera vez No Le ponen varias cosas Varios implementos Bien, ¿eh? Y al compás de esta marcha campesina Hay que despedirnos Hoy pues estamos acá En el área de la tía veneno Así es que Cuídense Ya nos vamos Nos despedimos a nuestro amigo Berky Acá también venden lo que son Miren Jugos, amigos A dos bolivianos Plátano, papaya Frutilla, manzana Mango El almuerzo completo Ocho bolivianos, ¿no? Ocho bolivianitos El almuerzo completo Ahora llegamos a la tan temida Ceja Al paradero de la ceja Aquí normalmente la gente No maneja el celular No maneja carteras No maneja mochilas Siempre está alerta Siempre está atenta Porque Aquí andan los amigos De lo ajeno, ¿no? Se suben como pasajeros Mientras estás esperando Que llene el minibus Y te quitan lo que tengas en la mano Y son hábiles Porque te cierran la puerta Con cerrojo Y hasta que destapes el cerrojo Y abre la puerta Y ya están Cinco cuadros adelante Si es para tener cuidado Aquí la ceja Y si se dan cuenta La mayoría carga La mochila hacia adelante ¿No? La mochila, el morral Cargan hacia adelante Porque Ya, ya, ya Por lo que les acabo de explicar ¿No? Y personas que están Bien cambiadas Bien vestidas Son las que hacen esto Por eso no se confían De nadie Están sentados Como pasajeros Y ya Esperan el momento oportuno Y chao Chao celular Chao mochila Antes eran solo celulares Ahora ya Se llevan tu mochila Tu cartera Tu aguayo Tu bulto Tu bolsa Todo lo que tenga La posibilidad de robarte Mis queridos amigos Les digo la verdad Me llené con ese plato De lenteja A comienzo parece Que fuera poco Pero No, no es así Me llenaba Me llenaba de verdad Y así que quería probar En otro lado Pero Pero no, no Miren Aquí dice A tres bolivianos Es más barato todavía A tres bolivianos ¿Tres bolivianos de verdad? Tres bolivianitos Que barato amigos Ají de fideo Caldo de maní Sopa de fideo A tres bolivianitos Eso si me sorprendió Eso si me sorprendió Otra cosa que encontramos Aquí en la ceja del alto Vean Aquí están los tostaditos Pazancayas Arrocitos Todo tipo de Cereales ¿No? Cereales tostados También encontramos La salteñita La tucumana Aquí con el casero Miren la fruta La fruta es muy barata También aquí en la ceja del alto Veinticinco plátanos Lo venden en seis bolivianos Ocho bolivianos Bueno y si Iremos entrando Por esos lados A ver Qué más Es lo que encontramos Amigos Aquí en las noches Hacen fila En este puesto de aquí Hacen fila en las noches Si quieren saber por qué No se despeden del canal Que vamos a venir a grabar También ahí a esos lados Algo más que encontramos Aquí en las calles de las cejas Son las masitas ¿A cuánto está caserita? ¿Tú qué quito de aquí? ¿Conito? Un cono Este es un boliviano A ver Dame un conito Un conito Conito un boliviano Ahí está un bolivianito Vamos a probar A ver Gracias ¿Cualquiera está un boliviano? Sí Ahí están pancitos Donitas Galletitas Un bolivianito El conito Tienes un antojo De comer algo dulce Aquí está el conito Un bolivianito Está muy bueno amigos Y te quitas la ansiedad de paso Muchas veces Se nos da por comer algo dulce Y no sabemos qué Un bolivianito Si quieres el colágeno Le comen su tiempo de pata El caldo de patita Normalmente lo venden en 10 bolivianos Para dolor de rodillas Dolor de cintura Pasado de frío Un sabalito Comiendo el fricassé Miren la papaya de 3 bolivianos 3, 4, 5 3 por 5 Miren esta de acá ¿Y de eso ponías? Claro Un poquito Algo muy típico aquí en las calles de la ceja Es comer una frutita Picada Aquí tenemos la fruta ¿Cuánto está la sandía? Dame a verla una atajadita Dos bolivianitos la atajada amigos ¿Me lo puedes sacar la cascara por favor? Sí, sí Dos bolivianitos ¿Y el vaso así? Así ¿Eso viene con qué? Es melón ¿no? Melón Melón, papaya y sandía Melón, papaya y sandía y piña Cinco bolivianos Somos bendecidos aquí en Bolivia con la fruta Dulce y recomendada amigos Acá tenemos otro Otro puesto Así como ese hay varios ¿no? Hay varios puestos Algo que se puso de moda también aquí en la pala No sé si en otros departamentos o en otros países Es el cappuccino este con café Café que no hace daño ¿no? Si ustedes lo van a ver por todo lado también Es este de Ganoderma Ahora si ustedes se metieron una buena tranca Una buena fiesta, una buena parranda Y tienen hambre ¿no? Y son las 2 o 3 de la mañana Quieren comer algo Aquí ¿no? En este sector Que es Aquí en toda la noche En la noche venden asados Y el Pancho Ahorita se han vendido sopitas de fideo Vean No pero eso en la noche Encuentran ustedes también Toda la noche hay comida ahí Y si estás en la ceja Un lugar donde abonan las drogas Al alcoholismo y demás No pueden faltar a la licorería tampoco ¿no? Licorería Salpaso Que igual les están atendiendo toda la noche Aquí encontramos los tostaditos, los cereales Sigamos caminando Sigan viendo Las calles en la ceja están llenos de paraderos informales Que son los que generan el tráfico ¿no? Esta fila que ustedes ven aquí Son las que van a bajar a la ciudad ¿no? A la garguita, cementerio Y vean Las filas aquí Y algunos han parado Una hora, dos horas Para poder salir También encontramos la naranja quemada El jugo de naranja quemada Naranja normal Naranja con miel Con propóleo Con jengibre Se lo preparan con todo Vean Naranja quemada ¿no? Bueno mis amigos Ahora vamos a comer un plato muy típico Aquí de la ciudad de La Paz La sopita de fideo Que es una sopa seca ¿no? ¿Cuánto está acá? ¿Cuánto está? ¿Cuánto no? Sí, tres ¿Cuánto está acá? Dame La sopita de fideo Con la yajuita Ahí está Pueden ver Es un estilo de sopa seca Suele ser más seco Esto lo veo más jugoso Tal vez lo he mezclado recién Y la típica yajua Que no puede faltar Que es una mezcla de Licuado de locoto Rocoto como le dicen en Perú Tiene también tomate Y alguna hierba Puede ser quirquiña En Huacatay Y otro ¿no? En lo personal amigos Es de mis platos favoritos Así que si vienen aquí Tienen que probarlo así así Aprovechito Cuatro bolivianitas Vamos a probar ahora amigos El riquísimo batido Aquí de la caserita Con leche Y vamos a pedirnos con ese De quinoa De malta de quinoa Eso solo es azúcar y huevo ¿no? Sí Azúcar y huevo Con quinoa Con quinoa las dos La malta de quinoa Y así es amigos Bueno amigos Yo les recomiendo Que prueben esto Que es muy delicioso A mi me gusta Y con leche le da otro toque especial Esta es energía pura amigos Recomendado Dando la yapita La casera Siempre tienen que pedir la yapa Para no servir También sirven con Coca-Cola Con martín Es martín igual Y con mi cervecina Amigos Vean lo que encontramos aquí Tucumana de pique A seis bolivianos Y después tienen Tucumana mixas Y vean la forma De las tucumanas Son cuadradas Vean aquí tenemos Las salsas Esto creo que es Mayonesa Maní Yajua Aquí tenemos La sal Picante verde Escabeches Vamos a probar A ver amigos Que tal Vean la forma De esta tucumana Es cuadrada Amigos huele bien Huele rico Vamos a probar Vamos a probarle aquí Está bueno amigo Recomendadísimo Bien jugo el bien Vamos a probar La que nos llamó la atención Que es la de pique Está bien jugosa Está buenísimo Pero que tiene mucho jugo Ahí la voy a abrir Para que vean Que tiene el relleno La carne El huevo La salchicha Que no puede faltar Está buena amigos Solo que es demasiado jugosa Aquí está El caserito Que quieren venir A este lugar Es al lado De la pereza De aquí del alto Digamos que tu novio Ha robado un celular Mientras lo esperas Puedes comerte Una tucumana Muy buenas Por cierto Así de paso Si es que tu novio Está en celdas Y tiene hambre Le llevas jugosa Tucumana Si tu novio Se llama el Brian Bueno amigos Seguimos caminando Amigos Otra cosa Que pueden comer Aquí en la calle Prácticamente Comida callejera Son estos pollos Que son al espiedo Un pollo entero Te lo venden en 30 A 35 bolivianos Nos dice el pollo Y son varias personas Que venden aquí Antes había solo Dos o tres Pero Vieron que Es rentable Creo Vean Te dan el pollo Entero Así Está a 35 ¿No? Y Vean aquí Hay otro más A 35 bolivianos Te dan su yajuita Te dan su escabeche Igual amigos Si es que no vieron Ese video Tenemos un video Nosotros sobre ese pollo Si es que no lo vieron Pueden ir a verlo Bueno ya tiene como Dos años Ese videito Pero pueden ir a verlo O tal vez más Este es la feja amigos Así es todos los días Tráficos Trancaderas Vendedores Ambulantes Comerciantes Comida en la calle Y demás También También Hay También Otras cosas Que están fuera De lo normal Como la Venta de drogas Prostitución Pero es el día a día Aquí en la ceja Amigos No se olviden Tomar su refresquito De quiza Que igual Típico En todo lugar Donde vas a ir a comer Siempre te dan El refresquito De quiza Que es Durazno Deshidratado Después encontramos Las frutas Y demás Aquí es donde empezamos El video amigos Donde comimos La lentejita De cuatro bolivianos Que estaba bien También bien servidito Muchos dirán Que no es tan confiable Tan seguro Pero No he escuchado Todavía en un noticiero O algo De que alguna persona Haya muerto Por comer una Una lentejita Algo aquí En la ceja La tía veneno Ajá La tía veneno No está dando Buen veneno Al parecer Bueno amigos Ya nos vamos Bueno Estimados amigos Aquí llegó El fin De este video Me sorprendió El precio De la comida Aquí en la ceja Del alto No hace igual Al restaurante Al que fuimos Que es de cinco Con sopa y segundo Pero este Digamos Te paga cinco Y te dan Su refresco Hervido de cebada Y ahí te coges Tú el plato Ya sea Lentejas Ají de panza Papaliza Milanesa También vi por ahí Para cinco bolivianos Creo que está bien Igual el precio Amigos Y no estaba mal El sabor Estaba bien sazonado Bien preparadito Así que amigos Vamos a seguir Con este tipo De incursiones Aquí en Bolivia En la ciudad De La Paz En el alto Recorriendo diferentes lugares Suscríbanse Dejen su like Su comentario Amigos Es muy importante Su apoyo también Si es la primera vez Que ves mi contenido Es obligatorio Que te suscribas Para que puedas Seguir Recibiendo notificaciones ¿No? Cada que subamos un video Y sigas apoyándonos Y que amigos Nos vemos Hasta el próximo video One assist Gracias